Música ¿Qué pasó Moreno? ¿Cómo están? Su reportero oficial de Revista Escenarios en la sección Entre Actores Hoy les traigo una primicia, ¿qué digo yo? Una super primicia Moreno Les traigo la entrevista con Alicia Carvajal Productora de TV Azteca, ¿cómo ven? Pues vean esto, ¡córralo mi chavo! ¡Au! No me avisa Moreno, no me he puesto ni los lentes, ni nada Pues bueno amigos, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Azteca Novelas Y estamos con unos grandes invitados que nos van a platicar un poquito Vamos a empezar por las mujeres, estamos con Alicia Alicia, bienvenida a tu casa, que es mi casa, ¿verdad? TV Azteca Novelas, platícanos un poquito, ¿qué estás haciendo? Ah, muchas gracias, estamos haciendo la producción de La Hija Pródiga Este, que ya está al aire, todos los días a las ocho y media de la noche por cada trece Este, y es eso, estamos ya a punto de terminar, ya estamos cerrando las grabaciones Seguimos en la postproducción y vamos a estar al aire hasta el 9 de febrero ¡Wow! Oye, ¿cómo, cómo, cómo entraste en este medio? Pues entré de una manera yo creo que muy, pues bueno, ya ustedes dirán de qué manera Este, desde los nueve años, mis papás se estaban divorciando, mi abuela me llegó al cine La tristeza se me fue con la película que vi Saliendo de ahí dije, yo quiero hacer esto Y nunca pensé en hacer otra cosa Dije, pues qué padre que alguien haga historias y que a uno se le olviden las penas Dije, yo quiero hacer siempre el resto de mi vida cosas para que la gente se entretenga Y así fue como decía Así entró usted Así entró A este, a este mundo Sí Y, y platícanos un poquito qué hace usted, cuál es su charla, cuál es su función, por decir, en este proyecto que tenemos En este momento, yo soy básicamente directora Pero una directora, un director que debe saber producción, que debe saber otro tipo de cualidad debe tenerlas Este, en este momento estoy como productora ejecutiva de La Hija Pródiga Este, llevo bastantes años ya haciendo producción Aquí en Azteca particularmente Divertiéndome mucho, me apapachan mucho La gozo Es mi hobby, es mi trabajo, mi trabajo es mi hobby Este, y estoy haciendo esta producción ejecutiva de La Hija Pródiga y la estoy disfrutando mucho Demasiado Y aquí ahora come, porque aquí se ve que andan movidos, ¿verdad? Me doy mi tiempo Sí Me doy mi tiempo para comer Eso que entiendo Sí ¿Y qué otros proyectos tenemos en puerta? A ver, platícame Pues bueno, sí, claro Me está, digo, espero no adelantarme y que mi jefe me diga A ver, Alicia, ¿por qué te adelantas? Pero está Rosario Lijeras, que va a empezar la grabación este mes La Bandida, que ya empezó grabaciones hace un par de meses Este, la misma Hija Pródiga, que como les decía, va a estar hasta el 9 de febrero Y, este, y bueno, pues ya está en mi escritorio la otra serie que vamos a hacer También creo que va a ser un thriller, como lo es La Hija Pródiga El suspenso, el misterio, aquí el joven que estuvo con nosotros en la producción, allá en Acapulco Grabamos una semana completa ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Encantado Encantado Perfecto, perfecto ¿Y qué tal le ha parecido el éxito que han tenido? Porque, pues, es un éxito, ¿eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente así ese éxito? Pues como pavo real, me siento No, me siento muy orgullosa porque además, sinceramente lo digo Esto es una cuestión de equipo Y sí, es un equipazo el que está realizando este proyecto Es un equipazo, cada uno de los elementos humanos que están involucrados Les apasiona Ya ven que hay una frase que dice que ojalá que tu pasión te dé el pan para vivir Yo creo que esta pasión nos da a muchos para comer, para darle de comer a nuestra familia Entonces es un gran equipazo Los que estamos Y creo yo que sí es una fórmula matemática Uno más uno son dos Entonces, si todos somos equipo Nos unimos Va a haber un producto eficaz Va a haber un producto entretenido Va a haber un producto que la gente va a sentir esa pasión De los que estamos atrás de cámara Eso se siente La cámara no miente Los productos ahí se ven cuando le echaron ganas Le echaron corazón Y yo creo que este es un producto que todos los que estamos involucrados Lo echamos corazón Actores, directores, producción, staff No es chorro mareador Es en serie Lo digo muy en serie No, y sí, la verdad se siente Ahorita vamos a ver el ejemplo acá con Alfaro Que nos platique un poquito ¿Qué onda? Hola Ahora sí que tengo el grupo completo ¿Cómo están? Bien, bien, bien A ver, tráigamos un poquito de lo que estás haciendo aquí con él Pues, antes que nada Encantado de estar con la señora productora Directora Un placer, la verdad, compartir Contigo, con George Todos, todo el equipo de la Grupo de los Mostachos Pues la verdad que te digo Es una historia demasiado bien contada Es una historia demasiado bien argumentada Yo que tuve la oportunidad Gracias a Azteca Que me dieron la oportunidad de participar en este proyecto A la hija prodiga Pues es una historia de suspenso, de intriga Pero cada escena Desde que tú vas desmenuzando el libreto Te vas dando cuenta de todo lo que hay atrás De cada línea, ¿no? Así que el subtexto Como viene Vas entendiendo una parte Por qué va ligada con la otra Y que no hay un cabo suelto O sea, que todo va como cuadrando Y va cuadrando Pero siempre metido O sea, invitando al televidente Que se clave y se clave y se clave más, ¿sabes? Entonces es muy padre Porque como actor Poder interpretar un personaje Que en mi caso es Ubaldo Que está Es en el hotel Donde suceden los hechos Y tengo las escenas Parte de mis escenas Son con Ángeles Cruz Que es una estupenda actriz de cine Y que también me ayudó mucho O me dio tips O sea, a mí me fascina el cine Por ejemplo Y ella me dice Es que Esto te lo van contando De determinada manera Que hace que tú te claves Desde que lo vas leyendo Para cuando lo interpretas Entonces es algo muy padre Porque vas disfrutando del personaje O sea, el personaje Él es Él trabaja en el hotel Entonces él se da cuenta De que Ángeles Cruz Pues está teniendo como ahí Algunas situaciones Que no son normales Porque gracias a ella Entra a trabajar al hotel Este hombre Y él se da cuenta De que está haciendo cosas Que no son correctas Digamos, en la ética hotelera Entonces él se está preocupando Porque dice Algo está pasando Como que poco a poquito Me voy ahí Dando cuenta de cosas raras Porque pues ella es la que La que ya No les voy a contar más Sigan la viendo Pero ahí se va a ver Como que se va desenlazando Todo el misterio Todo este asunto Pero la verdad Encantado O sea, yo estuve feliz De trabajar en Acapulco Y no, en Acapulco Imagínate Ahí humildemente el señor Ella tiene que ir a cáter Y todo Y él es el padre Y él es el padre Maravilloso El trabajar con una actriz Y en este caso También una mujer muy guapa Rayada ahí toda Pero qué padre, ¿no? Qué padre El poder Digo, me gustaría saber Por parte de los dos Si han matado No está en las escenas Porque pues Se repite Y otra vez Y vamos a dar Y esta es la buena Y Sí, sí, sí Grabando desde la mañana Hasta la madrugada Pero pues como ella dice Es la pasión O sea, yo siempre he dicho Que como actor En lo personal En mi muy humilde opinión Para mí el trabajo Del actor es en contra O sea, el tener el trabajo El encontrar el trabajo Es el trabajo Y ya una vez que lo tienes Es un placer